Bueno, si les parece, puedo hacer una breve introducción, no sé si me escuchan bien. Sí, ahora sí. Perfecto, bien. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo este encuentro que le da continuidad a una serie de charlas. Hola. Se escucha, hubo un poco de ruido, pero se escucha. Ahora, perdón, ahí está. Bueno, decía, vamos, bienvenidos a este, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a este encuentro que le da continuidad a una serie de charlas y de conferencias, conversatorios que hemos iniciado desde el mes de abril prácticamente, en este contexto de aislamiento y de cuarentena, y que particularmente le da continuidad a esas charlas en el marco del proyecto que dirige la doctora Graciela Galleschi, que ha sido pionera junto a la Secretaría de Investigación y a la Secretaría de Extensión en este tipo de actividades, en particular en este caso para abordar la obra de un arquitecto ineludible para el territorio misionero como Alejandro Bustillo, junto a integrantes de su equipo de investigación y a la arquitecta Marta Levisman, que nos acompaña hoy como invitada del equipo de Graciela. Así que en primer lugar le agradezco a Graciela, a Agustina, a Cristina, a Martín, todos integrantes de su proyecto, y en particular a la arquitecta Marta Levisman, que nos acompaña aquí desde Buenos Aires, aportando todo su conocimiento y su trayectoria en el campo. También agradezco a Cristian Jiménez, aquí que nos acompaña con el asesoramiento técnico de la Secretaría de Investigación, a Néstor Álvarez, que no sé si está por ahí, Secretario de Extensión de la Facultad de Humanidades, con quien estamos armando esta serie de charlas, y por supuesto a todos ustedes por participar, hemos tenido una gran repercusión, muchos inscriptos, también estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de la Secretaría de Investigación y Pogrado de la Facultad de Humanidades, de modo que podamos llegar a la mayor cantidad de gente posible, y además esto va a quedar ahí grabado, así que será una fuente para todos los interesados en el tema. Quisiera destacar que esta actividad tiene también como objetivo, particularmente en esta propuesta, tiene como objetivo llegar no sólo a aquellos investigadores que abordan temáticas de patrimonio vinculadas con la arquitectura, sino a toda la comunidad en general, y en particular a la comunidad del interior de la provincia de Misiones, a nuestros estudiantes en las extensiones áulicas que tiene la facultad en el interior de la provincia, a todos los interesados en el tema y en la obra de Bustillo, que tiene un gran legado, ha dejado un gran legado en el interior de la provincia. Por lo tanto, todo el equipo de Graciela ha propuesto esta actividad con ese objetivo primordial, y además como un puntapié inicial para continuar con otras charlas, otras conferencias que abonden el tema y nos permitan abordar la temática desde varias perspectivas. Hoy vamos a tener una perspectiva vinculada por la arquitectura, con el turismo, en el proyecto que dirige Graciela confluyen todas esas miradas, y nos parece importante, por supuesto, que toda esa producción de conocimiento que hace la universidad pública se permita, se transfiera, se comunique, se comparta con la comunidad en general. En estas épocas de pandemia, esta herramienta es la que nos permite compartir, así que bueno, mi agradecimiento a la iniciativa de Graciela y su equipo, a la presencia de todos, y los dejo con los especialistas, los que saben del tema. Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos, y bueno, gracias por participar de esta iniciativa. A continuación, voy a presentar a nuestra disertante estrella, que es la arquitecta Marta Levisman, arquitecta y archivista, custodia y curadora de la documentación de Alejandro Bustillo, integrante de ICAM, la Confederación Internacional de Museos de Arquitectura. En los años 70, entabló amistad con el arquitecto Alejandro Bustillo, quien le legaría en vida su archivo, a partir del cual realizó una primera exposición en la Escuelita de los Arquitectos en 1982. Publicó dos libros sobre su obra, Bustillo, un proyecto de arquitectura nacional, y Bustillo en Patagonia. Entre 1998 y 2002, fue directora del Centro ARCA, Asociación Civil para el Archivo de Arquitectura Contemporánea Argentina, que se creó en 1982 con la entrega de la colección de documentos del arquitecto Bustillo. Hay mucho más para agregar, pero prefiero que sigamos escuchando en primera persona, así que los dejo con la arquitecta Marta Levisman. Bueno, lo primero es, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy realmente entusiasmada en contar con esta maravilla que es poder intercambiar las ideas, la información a través de las pantallas y poder contar estas historias. Mi texto, yo le puse este nombre, y voy a empezar por algo que no es la historia que voy a contar, pero como ya lo dijo Agustino, yo conocí a Bustillo de una especial, así que el texto que estoy acá contando, la historia que estoy contando, yo la llamé, le puse un nombre especial, se llama Bustillo, Alejandro Bustillo, y la innovación, sus tres obras principales y el impacto de ellas en el desarrollo nacional. Yo conocí a Alejandro Bustillo durante la época de la dictadura militar en la Argentina, porque habíamos renunciado a la mayor parte de los docentes de la facultad a nuestras puestas en las cátedras, y queríamos poder continuar con la enseñanza, con el aprendizaje, y no separarnos, no aislarnos totalmente. Con lo cual, los arquitectos más famosos de ese momento, como por ejemplo, Sorzona, Ernesto Katzestein, Antonio Díaz, bueno, ellos decidieron, cosa que fue formidable, alquilaron un viejísimo, viejísimo sitio en San Telmo, y crearon la escuela de los arquitectos, fue memorable. Durante los años que duró la dictadura, allí se enseñó, y yo ahí conocí a Bustillo porque Ernesto, Ernestito, entre comillas, gran arquitecto, él me pidió a mí especialmente, que yo entré como alumno a la escuelita, me pidió que yo explique quién es Bustillo. La verdad, Bustillo era desconocido en la facultad, sigue siendo un poco desconocido, advertencia, este texto está tratando de reparar esos errores. Así que, él me pidió, por favor explica, es Bustillo, y me trajo unos recortes de revistas de arquitectura, con las fotos de la casa de Vitorio Campo, que ustedes todos deben saber, ahora es el Fondo Nacional de las Artes, y maravillosa casa, y ubicado en Palermo Chico. Y me dijo, por favor explica, así que yo, era todo muy primitivo en ese lugar, me trepaba arriba de una mesa, estudiaba, 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 yo ya había oído hablar de Bustillo, había hecho incluso con mi marido una obra que tenía que ver con su trayectoria, y sabía que él era un hombre impresionantemente inteligente, que tenía una memoria impresionante, que había hecho muchísimas obras, obras, más de 350 obras, y que están todas en su documentación. Ahora, en la facultad de Edithela, en el archivo de Edithela, donde se están estudiando, digitalizando, casi todo su trabajo. Yo tuve la suerte de poder tener ese material entre mis manos, pero cuando lo conocí, yo tenía la sensación de que había llegado un hombre del Renacimiento hasta nuestras ciudades para transformar todo lo pensado en el pasado con nuevos recursos e ideas, arriesgando la identidad de lo existente, con la capacidad de incorporar, unir, magnificar y sugerir nuevos tiempos modernos y llegando a la invención. Y de eso se trata este texto, porque Bustillo no se conoció en la Facultad de Arquitectura, a pesar de que él había entrado a la Facultad, estudiaba en lo que era la Escuela de Arquitectura que había creado Manuel Belgrano como Escuela de Dibujo, y había entrado en el año 14, esa escuela se creó en el año 1, 1901, y fue una escuela que primero tenía un programa que era más bien catalán, de las Escuelas de Artes y Oficios, y después, recién cuando se creó la Facultad de Arquitectura en 1947, ya Bustillo no estaba, y recién entonces cambió el programa, y tuvo un programa ampliamente en francés, del École de Beaux-Arts, de las Academias de Beaux-Arts, donde ahora voy a hacer una pequeña incorporación de esta cuestión de la enseñanza en Francia. Bueno, Bustillo nació en 1889, yo supongo que todos conocen a Bustillo, sobre todo en misiones donde él trabajó, pero yo no voy a hablar de todo Bustillo porque sería completamente imposible, además yo dediqué desde entonces muchos años de mi vida a estudiar esta arquitectura, hacer los libros, posibilidades, larguísima toda su trayectoria. Él vivió hasta 1982, en donde se hizo esta exposición que mencionó Agustina, ya en la escuelita directamente, con las mesas de dibujo de la escuelita puestas en el piso, y donde por primera vez, escuchen bien, por primera vez se conoció la obra de Bustillo. Yo después hice una exposición muy grande, en el Museo de Bellas Artes, y ahí se lo vio, realmente se lo vio por primera vez, y se vieron esos dibujos maravillosos, hechos a mano, con lápiz negro, y se pudo valorar un poco todo lo que él realmente había hecho. Pero yo voy a tomar las tres obras, las tres grandes obras, y voy a mencionarlas de acuerdo al impacto que tuvieron en la modernidad, porque yo sé que esto forma parte de la modernidad en visiones, y aunque en muchos lugares se niega que Bustillo haya sido moderno, haya tenido una participación moderna en la realización de la arquitectura de la Argentina, en todo el país, él tuvo todo un costado de modernidad, por ejemplo, la casa de Victoria Ocampo es una casa relativamente moderna, y es muy interesante poder valorarlo desde ese punto de vista, por eso voy a contar esta especie de triquiñuelas, de situaciones muy especiales, en las cuales él ponía su arquitectura en la esfera, en el ambiente de la modernidad. Bueno, él pertenecía a una familia hispánica que venía de un pueblo que se llamaba Alonio, cerca de Cataluña, conoció la Argentina, los Bustillos conocieron a la Argentina cerca del Virrey Ceballos, que era un pariente, un primo, en 1776, cuando se ha hecho para la corona española el comercio con las colonias del río de la Plata, y justamente coincide con la expulsión de los jesuitas justo en ese momento, porque tiene que ver con la implementación de este comercio nuevo de las colonias que había que cultivar y desarrollar de forma urgente e intensiva. Toda su familia participó en cuestiones institucionales, desde su abuelo, su padre, sus hermanos, y hasta mientras él vivió seguía habiendo una participación de personas de la familia. Entonces, las tres grandes obras, ya ustedes se pueden imaginar porque las conocen, que voy a tomar y voy a tomar en temas completamente en detalles precisos para ver cómo se desarrollaron, son el Banco de la Nación, la Costa del Mar del Plata, y la obra de Parques Nacionales. Son obras que hizo casi simultáneamente, viajaba de un lado al otro, a pesar de la falta de ferrocarriles, de aviones o de sistemas, pero él viajaba y trabajaba intensamente, tenía un estudio con 100 personas que eran sus ayudantes, se levantaba a las 4 de la mañana y dejaba una cita al lado de cada mesa de dibujo para explicar cuál era la tarea del día. La innovadora propuesta que voy a tomar, bueno, en el caso del Banco de la Nación, que por supuesto todos conocen, eso se designó, esta obra, fue designada del origen como una obra de un monumento a la grandeza nacional. La Argentina lo era en ese momento, y bueno, y Bustillo lo aprovechó para ser realmente un edificio extraordinario. Pero continúo. Los parques nacionales se desarrollan entre 1934 a 1944. En ese momento se crearon 12 parques nacionales y toda la vialidad alrededor de los parques. El conjunto del Mar del Plata está emplazado en el sitio central de lo que es el lugar, el sitio importante, el sitio principal de la ciudad. Y es una ciudad turística desde el comienzo, porque bueno, hay una historia en donde los argentinos en ese momento hubo una situación, situaciones de guerra, situaciones de violencia, donde no viajaban, donde no podían viajar a los lugares turísticos preferidos que estaban, por ejemplo, en el Canal de la Mancha, las playas del Canal de la Mancha, con lo cual estaban buscando en la Argentina y había que crear esos lugares porque la elite, en ese caso Argentina o de Buenos Aires, buscaba lugares preferenciales para alojarse y utilizar las costas que hasta ese momento no tenían verdaderas playas para que se pudieran bañar. Entonces empiezo con el Mar del Plata. Acá ustedes ven la foto, el conjunto de casino, pero antes estaban las fotos de las playas. Fíjense, vuelvo a las fotos de las playas, Agustina, porque las playas, estas fotos me las dio hermano Agustillo y me dijo, guárdelas, porque alguna vez le van a ser útiles. Bueno, acá ustedes ven la forma de la costa nueva, porque Agustillo reformó, reformuló esta costa para poder crear la playa Vista. Realmente él creó, inventó la playa Vista. Ahora ustedes van a ver, esta foto, esta foto de la costa, es la foto vista desde el avión, que son fotos que hizo Agustillo para hacer su trabajo. Él llegó a Mar del Plata con la orden de buscar un terreno para poder hacer el casino y el hotel. Pero cuando llegó, lo vio, eso me lo contó él, con los ojos cerrados, miraba la costa y le parecía tan maravillosa, y el atardecer, los colores del sol, por todo eso, realmente lo inspiraron. Inspiración es una cosa que no le faltaba a Agustillo. Y entonces acá está fotografiada la rambla anterior a Agustillo, que es una rambla tipo francesa, que hicieron los arquitectos que eran de la prensa, y que duró muy poco, duró 27 años, porque estaba hecha sobre todo con hierro, pero pegada al mar, con la situación de la sal del mar, bueno, la verdad es que se caía todo el tiempo, pedazos enteros, y Agustillo enseguida lo vio, y cuando le pidieron la nueva obra, dijo, bueno, vamos a tener que demoler esta rambla que la gente amó, porque era un lindo paseo sobre el mar, pero no podía durar mucho tiempo. Entonces, la verdad es que hay otra foto, pongamos la otra foto de la costa, donde se ve lo que hizo Agustillo. Entonces Agustillo realmente, bueno, creo que hay una planta de la costa, donde se ve toda la playa Bristol, acá se ve cuando era anteriormente, cuando estaba la rambla francesa, pero lo que hace Agustillo es retirar, retirar absolutamente, acá está, retirar absolutamente todo el borde. Fíjense ustedes, a mí me parece, si vamos a hablar de innovación, esto es una situación absolutamente extraordinaria. La cosa que se le ocurre a Agustillo, para salir de esa situación, de las playas que no se podían, no se usaban para los bañistas, eran casillas de madera, que con el viento se destruían, no había incendios, no se podían utilizar, era muy poca la gente que podía bañarse en el Atlántico. Así que él corre el borde de la costa y crea y coloca estos dos edificios haciendo una especie de marco visual, desde la playa y desde la ciudad, porque acá está el eje de la ciudad, en esta plaza, Plaza Colón, que le queda a él como respaldo de esta situación nueva de los edificios. Y los edificios tienen una arquitectura, volvamos a los edificios, tienen una arquitectura que recuerda un poco, yo estuve mirando, estuve viajando para ver de dónde había salido esta absoluta maravilla de arquitectura, de estos colores, de esta unidad con la ciudad, y que además hizo de límite para que no pudiera avanzar la propiedad horizontal de los edificios que ya estaban creciendo por toda la ciudad, con lo cual quedó este marco fantástico, con toda una planta baja de galerías recorribles, y además esto responde a una cosa más importante todavía. Esto no es una idea de botilla, ni una pequeña contribución de él. En este momento había un proyecto nacional, que se llamaba la creación de una playa, la democratización de la playa Brista, se llama. Y hay un programa que se desarrolla, que es para todas las edades y para todas las clases sociales. Y realmente la playa Brista cumplió su función extraordinariamente. Siempre estuvo llena de gente, todo el mundo la pudo usar, y el interior de los edificios, que después fueron transformados, porque creo que las galerías estas, que fueron tan útiles para toda la población de Mar del Plata, después desaparecieron, parte de ellos desapareció. Pero lo usó toda la población durante mucho tiempo, y además, una cosa importantísima es que se habían hecho, había una gran pendiente hacia el mar, desde el terreno de arriba, de la Plaza Colón, con lo cual se invitó a dos urbanistas famosísimos. Un francés, que se llamaba Hegelman, y después nuestro famoso director de urbanismo, que se llamaba De La Paulera, se llamó y creó, fundó el urbanismo en la Argentina. Y ellos hicieron un proyecto, y lo realizaron, para toda la zona, que había dos recorridos sobre el mar, en dos esplanadas de diferente altura. Entonces, ahora ya tenemos la foto del monumento... Hay problemas con la conexión de Levisman. Sí, se cortó el audio. A ver si la contactamos. Un segundo. Evidentemente sigue, ella sigue conectada, pero no se escucha el audio. En este caso, creo que propondría que siguiera alguien más, mientras vemos el problema de la señora Levisman. Porque si sigue sin emitir sonido. A ver, a ver... A ver, ahora... Ahora sí, ahora sí, Marta. Perfecto. Bueno, bueno. Acá ustedes ven la foto antigua del hotel... Es el primer hotel de los parques nacionales. Si escuchen bien, es el segundo hotel de un parque nacional en el mundo. Y acá tienen una foto casi actual, que está en mi libro, que es un día que estábamos esperando la nevada para fotografiar el hotel nevado. Esto ya no es el primer proyecto, porque después este hotel se quemó. El primero se quemó. Era de piedra y madera. Y entonces se rehizo casi completamente. Quedó la parte de esto que es de hormigón. Ahora el segundo proyecto se construyó en hormigón. Y fíjense la innovación que impuso Bustillo en este hotel. Es realmente una cosa... A mí me emociona mucho. Espero que a ustedes también. Acá no se ve, pero a las próximas fotos a lo mejor se va a ver. Él era un maestro en realizar estos techados. ¿Ven todas las inclinaciones de los techados? Bueno, ¿saben a qué corresponde? Cuando se hicieron las normas para la construcción del hotel, así como un estilo para todos los parques nacionales, para toda la Patagonia, hasta el diseño de los muebles, se hizo absolutamente todo. Toda la red vial. Además, en esos 10 años que duró la dirección de parques nacionales con la oficina de arquitectura. Esto responde a que Bustillo creó una norma para que estos techados copien las pendientes de la montaña. Creo que hay una foto donde se ve cómo copia las pendientes de la montaña. A ver, vamos a ver si la encontramos. Y esto es realmente, se cumplió, es una norma legal que era obligatoria, se cumplió absolutamente, pero evidentemente la resonancia que este hotel crea, además de sus volúmenes variados y su forma de meterse en el paisaje, es tan importante, bueno, y la forma constructiva. Ustedes ven estos tablones, esto es una parte de su casa que se llama Antumalal, que es el nombre que tenía la casa española, donde ellos habitaron sus antepasados, y acá los troncos. Bueno, él crea además un sistema constructivo de paredes, hay 10 o 20 modelos de paredes con aislación térmica, adentro tiene en general ceniza de los volcanes, que era lo próximo en Patagonia, doble tronco, y se inspira muchísimo para su estilo, para el estilo que crea para toda la Patagonia. Esto es un galpor anterior, es un antecedente, que está cerca de Cumelén, en Villa Agostura, y está hecho con tejuela de alerce, que se usó durante muchísimo tiempo, ya se estaba usando cuando Agustillo toma el trabajo de la dirección de arquitectura en la oficina de parques nacionales. Estos faldones enormes son galpones para guardado de materiales, y entonces él crea este estilo. Bueno, entonces estamos llegando ya a esta iglesia, es una iglesia de Córdoba, yo la encontré, la conocí, cuando estaba con mi equipo de trabajo, pensando en hacer un libro también sobre las estancias de Bustillo en la Argentina. Es un lugar este que se llama Jesús María, y creo que es uno de los cuatro grandes estancias jesuíticas de la Argentina, donde se crearon estos lugares para evangelizar, cuidar, alimentar a las comunidades indígenas de toda la región. Estas fotos que se ven acá son para comparar el cornizamiento. Cuando yo vi la iglesia de Jesús María, que es una iglesia jesuítica de la época de las misiones jesuíticas, que ustedes conocen perfectamente, porque las tienen ahí en el territorio de ustedes, bueno, yo me di cuenta que esta es Jesús María, y son molduras artesanales, y me di cuenta que conocía esas molduras, esas terminaciones. Bueno, esto yo se los muestro para darle una situación especial al Banco de la Nación Argentina. Bueno, como les había dicho ya, el Banco de la Nación Argentina era el monumento a la grandeza nacional, y se le dio un lugar especial. Había antes construcciones en ese lote que se llama el Hueco de las Ánimas, en pleno, en el corazón de Buenos Aires, de la primera fundación. Y por ese lugar pasó también el Diatro Colón, la Bolsa de Comercio, y esos edificios se iban a permanecer, después se demolieron, y le dieron a Bustillo absolutamente todo el lugar para que él pueda construir el nuevo banco. Acá tienen ustedes el interior, por si no lo conocen, les pido que vengan a Buenos Aires algún día, y vengan a ver esta maravilla de la planta baja, de la atención al público, que tiene el Banco de la Nación. Esta cúpula la diseñó, la calculó un ingeniero alemán. Recién se había descubierto la posibilidad que tenía el hormigón armado en el mundo. Bueno, hubo dos arquitectos, dos ingenieros franceses, los hermanos Perré, si los escucharon nombrar, Augusto y Gustavo Perré, que crearon el primer estudio de hormigón armado. Esta cúpula tiene casi 50 metros cuadrados, y está apoyada en cuatro columnas, en el interior que casi no se ven. Justillo, que era muy humorista, me contó a mí en nuestras reuniones, porque yo tuve la suerte de poder charlar mucho con él, que él había puesto en las columnas de manera que no se vieran, para que algún ignorante que entraba al banco sintiera que se iba a caer toda esta cúpula inmensa a donde dan todos los balcones de los distintos niveles del banco. Pero continúo, creo que hay otras fotos por acá, para que ustedes las... Bueno, esta es la cúpula iluminada, y acá funciona toda la atención al público, que sigue siendo algo realmente extraordinario, a pesar de que esto se construyó entre el año 1945 y 1955. Fue interrumpida la obra porque lo acusaron a Bustillo de haberse quedado con el dinero que estaba dispuesto para la construcción del banco, pero bueno, después se resolvió la situación, él había puesto el estudio suyo de arquitectura, lo había puesto en el banco, y había llevado toda su personalidad, con lo cual hasta tuvo que vender su archivo de planos. Yo que trabajé con toda su documentación, tuve la suerte extraordinaria de tener en mis manos todos esos dibujos extraordinarios. No tuve los planos del banco porque eso se lo habían entregado al banco a cambio de dinero, porque Bustillo tenía que pagar a su equipo y no podía mantenerse sin trabajar, sin hacer nada. Porque él no fue una persona rica, no tenía nada al final de su vida, que es la época, yo lo conocí hasta unos 10 años antes de su muerte. La verdad es que veía que realmente lo tenía. Nada. Y ahora esta foto que les estamos presentando es el dibujo, el plano de Bustillo de la comisaría que diseñó, el prototipo de comisaría que diseñó para Misiones. Y este es, bueno, tiene algunos parecidos con algunas obras, creo que no tiene mucho que ver con la tradición de las obras de ustedes en Misiones. Y acá les mostramos la iglesia que creo que está construida en algún lugar que no he visto en la foto en Misiones, pero esta es la iglesia de la cervecería Quilmes, que este dibujo está hecho por el señor Otto Bember, dueño de la cervecería Quilmes, se lo mandó a Bustillo para que se pudiera repetir esta obra. Y acá está construida, y creo que ustedes tienen una réplica de esto. Así que, bueno, esta iglesia es como una de las joyas que tienen ustedes construidas junto con toda la serie de edificios hechos por Bustillo que ahora ustedes van a contar, creo que Agustina y Graciela van a informar sobre todo esto que yo no conozco a fondo, tengo que ir y conocerlo, pero voy a terminar esta charla, porque quiero que ustedes empiecen a hacer su parte, pero les cuento lo último, es que me parece que las molduras del Banco Nación es la introducción de una moldura jesuítica, religiosa, en las visiones, por eso también les estoy contando a ustedes que esto es una idea extraordinaria, claro, esto es industrial, esto es artesanal, es una idea de innovación absoluta, de introducir esta idea religiosa de conmemoración de lo jesuítico en el, se podría decir, el templo de la economía. Bueno, muchísimas gracias por esto, espero que les guste, ojalá que les guste. Bueno, a continuación, primero, buenas tardes a todos, gracias por la participación, esperamos que queden súper convencidos y que se adhieran a los próximos webinars que tenemos planificados para ustedes. Yo lo que, nosotros con Martín, ¿estás por ahí Martín? De lo que vamos a hablar es del tiempo previo, previo a la llegada de Bustillo a nuestro territorio nacional. Yo lo que quería decir es que nos dimos de sopetón con la obra de Bustillo. No sabíamos, en realidad, en todos los lugares donde se publica obra de Bustillo, nunca aparece Misiones. Así que, con las chicas, dijimos, no, tenemos que visibilizar la obra de Bustillo en Misiones, porque para empezar es una obra bastante dilatada y para seguir ayudó mucho a la consolidación del antiguo territorio nacional. Así que, voy a empezar mostrándoles algunas cuestiones que tienen que ver con algo que la UNESCO plantea, que es el paisaje cultural, es decir, la relevancia que tienen las cuestiones en relación la naturaleza con lo construido, en este caso. Por lo tanto, la selva es el paisaje con el que se encuentran Bustillo y otros que vienen a trabajar a la provincia, no, la provincia no, al antiguo territorio nacional, y lo que tenía que ver con el espacio en donde todo esto se dio, que es la selva, y especialmente con lo que se va a encontrar Acuña, el gobernador Acuña, del que va a hablar dentro de un ratito Martín, cuando, digamos, la selva era propicia para que se escondiera la gente, que no quería ser descubierta, por lo tanto, era bastante complejo el tema de cómo se podía consolidar este territorio, y entonces ahí es donde aparece la figura de Bustillo, por lo tanto vamos a ver un poquito qué es lo que pasaba. Ahí está, bueno, de este lado algo que tiene que ver con las altas araucarias, que fíjense ahí hay un auto, así que por un tema de escala más de 25, 30 metros, y por el otro lado de este lado está, a ver si se puede sacar nuestras fotos y dejar la pantalla solamente Cristian, ¿estás por ahí? Ahí lo ampliamos. Dale, y de este lado está Ezequiel Bustillo, Ezequiel Bustillo fue el alma pater de los parques nacionales, primero integró el directorio y luego fue nombrado presidente, y cuando fue nombrado presidente en su gestión fue que se construyó la infraestructura especialmente de los dos primeros parques nacionales, que es esto de lo que yo estoy hablando ahí abajo, Argentina fue el primer país de Latinoamérica, tercero en el mundo en crear un parque nacional, primero fue Estados Unidos con Yellowstone en 1872, y luego Canadá con National Bank en 1885, y luego aparece la gestión de Ezequiel Bustillo y la creación del parque nacional Iguazú y del parque nacional Nahuel Huapí, esos dos parques son los primeros, especialmente para de alguna manera proteger espacios naturales que tenían características únicas, como son estas dos mencionadas, así que vamos a entrar un poco en qué era lo que se encontraron cuando llegaron acá. Para empezar esta es una postal de época en donde se ve parques nacionales, se ve el trabajo de Bustillo en Iguazú, acá. Y también se ve un espacio muy trabajado ya a esta altura, sin embargo recordemos a todo esto, que el parque nacional Iguazú tenía muy poco de construido cuando aparece Bustillo de la mano de Ezequiel, o sea, aparece Alejandro de la mano de Ezequiel. Lo que estoy mostrando acá era la otra joya de la corona del territorio nacional, que es San Ignacio. Fíjense el estado en el que estaba San Ignacio en la época en que estamos hablando, o sea, la década del 30. En este estado estaba el frente, este es el frente, ahí están los angelitos, y en este estado estaba el pórtico de la sacristía, dentro del patio del colegio de los padres. y acá nuevamente, fíjense, está muy buena esta foto porque está el recorte que planteaba el corresponsal gráfico que debía hacerse leer a esta foto. Todo esto está en el Archivo General de la Nación, cuando yo me encontré con estas fotos, me quedé muy copada, porque realmente primero y principal el estado en el que estaba San Ignacio antes de la limpieza, y antes de nombrarlo Patrimonio Nacional, porque esto es anterior a la década, al año 40, 1940, donde se hace una recopilación de todos los lugares donde había, de alguna manera, se había gestado la patria, y entonces ahí es donde aparece la necesidad de restaurar y de limpiar estos predios jesuíticos. Eso solamente para un poquito de contexto. Fíjense en este caso que me encanta, miren, este camión con el número 05, la patente 05, patente del territorio nacional también, o sea, nacional era la patente, no era de la provincia todavía, y el estado selvático en que estaba, y yo me imagino, yo como porteña cuando llegué a Misiones, bueno, tengo recuerdos muy gratos de Misiones de la primera vez que vine que tenía 11 años, pero cuando volví a radicarme, que tenía 30, 31, tengo recuerdos de cuando estaba a los 11 años haber recorrido la selva y la impresión que me causó la selva, piensen que la mayoría de la gente esta, la que voy a pasar a relatar también, venía de la capital, que si bien no era gran cosa en esa época Buenos Aires, era otra selva, son otras selvas, son distintas selvas. Fíjense en este caso, el puente, el estado del puente, el auto sobre el puente, el tema de que es un arroyo para cualquiera que venga de otros lugares sería un río, pero para los misioneros es un arroyo y las diferencias entre los ríos y los arroyos y la impresionante calidad de el espacio natural. Acá, de vuelta, fíjense, en este caso está el auto acá adelante y dice, en la parte de atrás dice el corresponsal, el camino se abre a través de la selva tropical, tras del coche un carguero que transportaba yerba mate cosechada en los bordes. En este lugar atravesado por un rústico camino está el campamento de Pampa Film, que era la empresa que estaba filmando la película con Ángel Magaña, a pedido del mismo Gola, Gola era el productor, tenía que ver directamente con la producción, febrero del 38. La película de la que hablan es esta, Prisioneros de la Tierra, que habla sobre el tema del mensúa y toda una historia de amor ahí por detrás, en donde Magaña, que era un jovencito de 24, 25 años, tiene el papel principal. Y cuando, y entonces le hacen un reportaje en algún momento, esto lo saqué de un artículo del territorio del 2011. Cuando a Magaña le hacen un reportaje, dice, voy a filmar una película con un libro que me trajeron, El hijo de Quiroga, El hijo de Horacio Quiroga, que se había muerto, Horacio Quiroga se había muerto el año anterior, en el año 37, y Ulises Petit de Murat, que fueron los que escribieron el texto, y José Gola, que fue el que se entusiasmó en filmar con ellos. Magaña dice, vi pasar un mensú paraguayo, iba a caballo, y la mujer, por supuesto, caminando, él por supuesto es mío, caminando. Llegaron al boliche de la esquina, allí me le acerqué y le hablé, y le dije al patrón que le pidiera la camisa, las bombachas, las polainas, las polainas de lona, y todo lo que llevaba, que se lo compraba. Al mensú le dijo, el tipo, el patrón del boliche, le dijo que era un capecho de turista y me dio la ropa. Bueno, y acá está la ficha técnica de Prisioneros de la Tierra, yo la acabo de ver, está en YouTube, está entera la película, es muy impresionante lo que muestra de Misiones, bueno, y la gente que la filmó es gente de reconocida trayectoria, ahí está Darío Quiroga, que es el hijo de Quiroga, de Horacio, y Francisco Petrone es el principal que uno lo odia realmente, porque está muy bueno. El estreno es en el 39 y tiene 85 milímetros, ahí tienen el link, y de este lado está el afiche, uno de los afiches de la producción. Bien, para seguir quería dar un poquito una idea de qué era lo que estaba pasando en Misiones en esta época. Recuerdo que es territorio nacional, que no se provincializa hasta el 53, en 1953, 10 de diciembre de 1953, Misiones se hace provincia, mientras tanto es territorio nacional. esto es algo que sucede en época del gobernador Acuña, que se caracterizó por mano férrea a la hora de establecer los límites y trabajar con Bustillo en pos de generar estas comisarías que están en todos los lugares del interior, en la mayoría de los lugares del interior donde había más de 400 habitantes, se hizo una comisaría de acuerdo al prototipo que señaló Marta recién. Yo quiero recordar a los efectos que el tema de un prototipo no era algo extraño a Misiones, ya que las Misiones Jesuíticas de alguna manera también trabajaron como si fueran prototípicas, en el sentido de con algunas reformas entre ellas había un planteo típico, prototípico que se respetó bastante. Para seguir, quería mostrar, para darle el lugar a Martín, quería mostrar acá un acto en el que el gobernador Carlos Acuña inaugura el monumento provincial, que es este que está acá atrás, que está hecho por el basamento, la base de la estatua es de Bustillo, así como también la propia plaza San Martín. Y acá está Ezequiel, Ezequiel Bustillo, está acá escuchando el discurso del gobernador del territorio nacional. Y acá algunas fotitos acá de la prensa gráfica para Caras y Caretas, que era una revista muy famosa, que el mejor archivo lo tiene la Biblioteca Nacional Española, tiene el mejor archivo de Caras y Caretas online, además, así que los invito calurosamente a que lo vean, porque era maravillosa la revista. Bueno, y acá está desde otro ámbito, desde otro ángulo, el mismo acto, el 24 de abril de 35, donde está inaugurando la Plaza San Martín, que antes se llamaba Plaza del Piso, porque era el lugar donde llegaban los colonos del interior a vender sus productos. Bueno, y todo tipo de personas que están presenciando este acto, ahí en el mismo día hubo una foto con escuelas, escuelas primarias y secundarias, para justamente el acto de inauguración. Bueno, y para terminar, antes de darle pie a Martín, para que les charles sobre Acuña, los procesos de territorialización de los que en esta instancia hablamos, colaboran con lo identitario, al profundizar el apego al paisaje, en lo que la UNESCO plantea como paisaje cultural, es decir, la interacción del sitio natural y los dispositivos que en este caso la arquitectura en permanente construcción y de construcción generan, y que identificamos como el genio del lugar, genio y bloqui, genio del lugar, espíritu del lugar, y que fue de alguna manera lo que está atravesando las dos investigaciones que estamos desarrollando. Bueno, a ver, bueno, algo ahí de las fuentes, ah, y los invito cordialmente a ver en La Rivada, que es la revista que se desarrolla en el ámbito de humanidades, para que vean el docío número 13 donde están bastante de lo que estuvimos desarrollando ahora, y también en el repositorio de la universidad, también hay bastante información sobre esto que estamos charlando. Martín, ¿estás por ahí? Bueno, Agus, entonces, seguí vos, y en todo caso, si Martín después se prende. Dale, Agustina. Sí, ahí voy, estoy compartiendo pantalla. ¿Está? ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, yo voy a hablar sobre específicamente las obras de arquitectura que realizó Agustillo en Misiones, así que para no extendernos mucho me voy a saltear toda la introducción de historia que ya la hizo Graciela. Alejandro Agustillo llega a Misiones, al territorio nacional de Misiones en 1934 con la creación de parques nacionales, de específicamente el Parque Nacional Iguazú. La idea de Agustillo era la creación de un lenguaje nacional. Sus obras ayudaron a la construcción simbólica de un país que estaba en pleno crecimiento y más aún el territorio nacional de Misiones. Una de sus obras más importantes es el Museo Nacional de Bellas Artes de 1931 que lo realizó previamente a su venida a Misiones y es importante les muestro esta foto porque después vamos a reconocer esta arquitectura en las obras que realizó en Misiones y que probablemente se haya inspirado en el ingreso del cementerio de la Recoleta que está a unas cuadras del Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, como les dije en 1934 se crea la dirección de parques nacionales con Ezequiel Bustillo como presidente que era hermano de Alejandro Bustillo arquitecto y se promovía la expansión geográfica y poblacional sobre todo en territorios que estaban como más alejados en Argentina como por ejemplo el sur y lo que es el territorio nacional de Misiones. Entonces, bueno, por encargo directo Alejandro Bustillo diseña el edificio de la intendencia del Parque Nacional Iguazú pero, bueno, lo importante es que el Parque Iguazú ya estaba conformado pero en 1934 con la creación de la Dirección Nacional de Parques se hace todo un planteo urbano general para lo que era Puerto Aguirre que actualmente es Puerto Iguazú. Entonces, es por eso que acá vemos esto sería lo que es la ciudad de Puerto Iguazú y acá más alejado el Parque Nacional. Entonces, crea este eje que sería la ruta que está actualmente y le empieza a brindar servicios porque, imagínense, era como mostraba Graciela las imágenes plena selva misionera. Entonces, para que el turista pudiese llegar habría que darle toda una serie de infraestructura y servicios que Iguazú no contaba. lo que sí había en el Parque Nacional era el Hotel Cataratas y a Bustillo se le encargó la reforma. El primer planteo era de Carlos Taiz, que también es un paisajista muy famoso y Bustillo hace toda la reforma y ampliación para actualizar el hotel y dar mayor servicio a los turistas. Otra obra en Iguazú es La Intendencia del Parque que tiene un planteo muy similar al Cabildo, de hecho, Bustillo dice que se inspiró directamente en el Cabildo para realizar la Intendencia y para darle también una imagen institucional reconocible. uno de los grandes monumentos que había en Argentina del Cabildo lo tomó y casi lo trajo de manera directa. De hecho, el pozo de agua que está acá en el patio es una réplica idéntica de la que tiene el Cabildo en Buenos Aires. El edificio de Gendarmería Nacional que actualmente es una comisaría antes era un puesto aduanero ya que se encuentra ahí muy próximo a la frontera. Esta es una imagen de época y una imagen actual. Actualmente tiene muchos problemas edilicios el edificio. La Escuela de Fronteras Mariano Moreno el libro de Parques Nacionales de la época dice que en un censo que se realizó en Puerto Aguirre tenía 500 habitantes de la cual el 50% eran niños. Entonces solicita al Ministerio de Educación que realice una escuela de fronteras que seguramente era llamada así por la cuestión con Brasil y Paraguay seguramente era una escuela bilingüe y también podemos apreciar esta cuestión de los arcos muy similar al planteo que hizo en la Intendencia. Planta potabilizadora de agua este tanque que vemos acá abajo es el tanque original que hizo Alejandro Bustillo este es el nuevo porque bueno en este marco de brindar infraestructura a la ciudad bueno a partir de los 30 entonces empiezan como estos movimientos provincialistas habíamos dicho que Misiones aún era territorio nacional y a partir de los 30 hay una tendencia a hacer provincias Misiones entonces el gobernador Carlos Acuña en esta búsqueda de identidad contrata Alejandro Bustillo que ya estaba trabajando mediante parques nacionales para realizar distintos edificios institucionales había una necesidad de que las instituciones en Misiones estén bajo tutela del gobernador ya no de la nación entonces una de las dificultades que se nos plantearon cuando encaramos este trabajo era bueno a ver qué certeza teníamos nosotros de que estas obras son realmente de Bustillo entonces bueno mediante la bibliotecaria de la Casa de Gobierno nos facilitó una serie de archivos de notas de la época donde pudimos constatar la autoría de la mayoría de los edificios que estoy mostrando por ejemplo esta nota y la pongo acá porque me parece importante para mostrar esto donde constata la colaboración desinteresada y brillante del arquitecto Alejandro Bustillo tal es así entonces que Acuña le encarga el proyecto de comisarías sobre todo en la circunstancia de situación de frontera con el país del vecino donde nuestra autoridad debe tener la influencia y significación de su importancia entonces realiza una serie de comisarías en el interior de misiones en posadas pero mayormente en el interior para resaltar la presencia del gobierno de misiones del territorio nacional de misiones esta es la comisaría primera de posadas demolida y acá se puede ver lo que le mostraba en la primera foto del museo de bellas artes donde tenemos este ingreso ya en forma de galería probablemente Bustillo supo entender lo que es el clima misionero y la necesidad de resguardos semicubiertos por las altas temperaturas luego de esto se le encarga un proyecto estándar que es el que mostraba hoy Marta todos estos planos son del archivo de Marta Levisman bueno este es el proyecto estándar entonces para la comisaría sobre todo para que todo el territorio nacional comienza a tener un mismo lenguaje arquitectónico y pudiese identificarse imagínense que en ese momento las fronteras eran muy permeables sobre todo porque Misiones tenía un territorio más amplio del que tenemos hoy no era el delimitado por los ríos sino que incluía parte de lo que es actualmente Brasil así que las fronteras eran muy permeables seguramente la gente no sabía en ese entonces si estaba en Brasil o si estaba en Argentina así que de ahí sale la necesidad de tener un proyecto estándar que la gente pudiese identificarlo rápidamente entonces encontramos este tipo de comisarías en varias localidades misioneras esta es la comisaría Doberá de 1935 de Itacaruaré el dorado y ahí podemos ir viendo también variantes por ejemplo en este caso tenemos columnas cuadradas columnas redondas comisaría San Javier también de columnas cuadradas comisaría de Concepción de la Sierra acá vemos que el remate es lineal arriba no como estas comisaría de Monte Carlo comisaría segunda que actualmente está muy reformada pero al menos se logró rescatar la fachada comisaría San Ignacio y la comisaría tercera que también está demolida en posadas ya una de las últimas que realizó bueno tanto le gustó el proyecto a Carlos Acuña que también le pidió la reforma de los espacios públicos en posadas en posadas sobre todo y este que es el cerco de las reducciones jesuíticas en San Ignacio Miní porque también surge esta necesidad de nada de delimitar lo que era del gobierno digamos lo que es del estado o sea antes las fotos que mostraba Graciela la gente iba se servía de las piedras por ejemplo de hecho estaba permitido que la gente tomara las piedras para aprovecharlas y reutilizarlas en sus viviendas a partir de ahora el estado delimita lo que es suyo y marca también presencia en estos lugares sobre todo en vistas a una provincia turística con todo lo de parques nacionales y bueno ahora sí los espacios públicos en posadas plaza San Martín y el monumento a San Martín con con sus diagonales como está actualmente esto es un croquis de la este es un croquis de la plaza 9 de julio también la plaza 9 de julio tenía diagonales y en el año 62 se la cambia por un planteo más moderno a cargo de Tito Morales este croquis también me lo cedió Marta bueno hay una la historia con Marta es la verdad muy linda porque nos conocimos casi de casualidad en Buenos Aires yo hacía mucho cuando había empezado habíamos empezado esta investigación estábamos intentando contactarla y una vez en la Biblioteca Nacional estaba yo en un congreso y de casualidad escucho que había gente hablando de una tal Marta Levisman entonces bueno no podía dejar pasar la oportunidad me meto en la conversación y le pregunto si era Marta Levisman de Bustillo y me dicen que sí me pasan el número y a la media hora le llamo a la media hora Marta aparece en la biblioteca y nada y compartimos toda esta información de esta información casi inédita porque ella tenía los planos este creo que por ejemplo pero no tenía certeza de dónde eran de hecho en los libros de Bustillo no aparece Misiones como parte de su trabajo y yo lo pude reconocerlo inmediatamente así que fue nada muy emocionante no sé Marta si andas por ahí todavía gracias por los planos bueno la plaza 9 de julio entonces como les dije antes tenía el planteo en diagonales remodelación de la casa de gobierno voy a avanzar rápido así no me extiendo mucho más remodelación de la catedral también de posadas antes tenía unas torres más bajas y lo que hace Bustillo elevarlas Cementerio La Piedad de posadas realiza todo este pórtico de ingreso nada un ingreso monumental fue la única obra monumental que realizó Bustillo en Misiones seguramente bueno él supo leer la escala que tenía Misiones en ese entonces y por último el parque paraguayo también en posadas había tres elementos preexistentes teníamos el museo a lo que es ahora el museo cambas el monumento donado por los paraguayos el agradecimiento por la ayuda recibida durante el ciclón y lo que era el ¿cómo es? el parque paraguayo propiamente dicho bueno Bustillo supo leer estos tres elementos preexistentes y lo único que hizo fue mediante un eje alinearlos y crear estos espacios que vemos acá bueno eso es en cuanto a espacio público finalmente el último encargo que recibe ya ahora de manera privada todos los anteriores en públicos este es el único encargo privado que tuvo en el territorio nacional es la capilla virgen de Itatí en Puerto Denver en 1945 y por eso Marta les mostraba hoy la la imagen esta la última imagen de la capilla que Otto Bemberg le había diseñado a mano de cómo le gustaría en la cervecería Quilmes bueno probablemente esta sea de la misma época de aquella y aprovechando la obra en Buenos Aires le pide para su instancia en Misiones como pueden ver es una capilla que está a orillas del río Paraná y el planteo es el mismo que realiza en el parque paraguayo fíjense que no es una es una capilla que está mirando totalmente hacia el río bueno la gente cuenta que la que la gente iba a escuchar la misa desde las canoas así que bueno es muy muy interesante y sobre todo este es el interior ven que la entrada tiene una vista directa al río Paraná y a Paraguay a pesar de tener un planteo medio colonial por afuera el interior es casi como un planteo moderno ya que tiene la posibilidad de abrirse todo completamente todos los laterales y que toda esta selva pudiese como empezar a meterse adentro de la capilla y sea parte de su obra y su arquitectura bueno ahora sí para cerrar en misiones la propuesta general no tuvo la fuerza que tuvo la propuesta de parques nacionales en el sur no logró encontrar una línea de arquitectura que respondiese al contexto sino que replicó la arquitectura colonial de grandes monumentos nacionales como por ejemplo el cabildo a lo mejor aún por ser territorio nacional y la necesidad de vincularlo al resto de la Argentina y más aún siendo zona de frontera con antecedentes tan conflictivos bueno el libro de parques nacionales habla de una arquitectura colonial misionera despegada del tiempo y del contexto bueno sabemos que arquitectura colonial misionera no es una arquitectura existente pero el libro este describe la arquitectura que hizo parques nacionales así como arquitectura colonial misionera bueno y no solo hablando de Bustillo sino de toda la obra que realizó parques nacionales porque pasó desde el colonial al pintoresquismo en el hotel Cataratas hasta un racionalismo que podemos verlo por ejemplo en la obra del hotel Cataratas de Vilar que están en parques en Cataratas así que bueno eso es como una conclusión simplemente por eso es que la obra a lo mejor en misiones no tuvo tanto impacto como si lo tuvo en el sur y bueno y acá vemos lo que le decía al comienzo el ingreso de Bellas Artes la comisaría primera el cementerio La Piedad y finalmente su obra más monumental que realizó que es el Banco de la Nación Argentina que también tiene como este mismo planteo en el ingreso Bueno venimos trabajando simplemente para contarlo y dejarle la reflexión el año pasado estuvieron a punto de demoler la comisaría de Oberá gracias al trabajo de investigación y a bueno a una pelea bastante larga pudimos declarar patrimonio municipal la comisaría y salvarla de la demolición y adaptar un proyecto nuevo que respete el edificio de Bustillo bueno es un trabajo que queremos replicarlo en todos los municipios que tengan obras de Bustillo y poder salvar su su legado y nada después Cristina le va a contar bien la propuesta de circuitos así que bueno eso es todo y los dejo con no sé con Cristina Martín ¿estás para aportar algo? él entró y salió de la sesión porque lo veo conectado pero sin la pantalla bien bueno a ver bueno yo entonces voy a tratar de ser breve con todo lo que ya contó Graciela Marta Agustina simplemente un breve comentario respecto a la creación de parques nacionales y turismo siempre hubo una estrecha relación entre ambos el turismo y los parques nacionales entonces los antecedentes más inmediatos sería la sesión de las tierras del Perito Moreno en el sur que luego daría lugar a la creación de el parque nacional Nahuelio Boapi en 1934 junto con el parque nacional Iguazú y la designación de Ezequiel Bustillo entonces la idea de Ezequiel Bustillo en este caso principalmente se apoyaba en dos objetivos podríamos decir que era uno el desarrollo turístico y por el otro lado el anclaje de ese desarrollo turístico sobre la naturaleza la belleza paisajística nosotros podemos encontrar en varias bibliografías que se centran más que nada en las obras que Ezequiel Bustillo realizó o encabezó desde la dirección en el parque nacional Nahuelio y poco poco conocido así como comentaba Marta son las de misiones ¿no? entonces tenemos varias obras esa integración al territorio al territorio nacional mejor dicho tenía que ver con esta idea de protección de la frontera de la seguridad y qué mejor que las áreas protegidas de gran belleza para generar un un núcleo poblacional poblamiento que también contribuyera a afianzar esa frontera nacional ¿no? entonces mucha preocupación en ese sentido por el área del Nahuel Guapi que había sido objeto de de límites en el que intervino precisamente el perito moreno que había donado las primeras tierras que luego se se expandió se incorporaron más tierras para ese objetivo entonces aquí vemos una gran cantidad de obras que nos contaban Graciela Agustina Marta ¿no? a lo largo de la provincia nosotros cuando hablamos de misiones lo primero que conocemos de misiones son las cataratas del Iguazú que son patrimonio de la humanidad por la UNESCO y las misiones jesuíticas guaraníes que también son patrimonio de la humanidad por la UNESCO ambas es como que no tuviéramos otro pasado ¿no? es que misiones es una provincia joven provincia desde 1953 antes territorio nacional y ¿qué pasó en todo este trayecto? y bueno tenemos todo este patrimonio construido de bustillo tenemos todas las obras del movimiento moderno que alojaron las las primeras las funciones básicas de la nueva provincia la educación sanidad seguridad y pasa entonces a ser este conjunto de obras de bustillo así como las obras del movimiento moderno casi desconocidas por ese trato cotidiano con lo que nos encontramos cada día y no sabemos desconocemos la historia de estas obras y del contexto en el que surgieron también entonces qué importante sería incorporar hoy así como en aquellos inicios de los parques nacionales y de pensar en los parques como desarrollo turístico pensar hoy en estas obras como un puntal también para el desarrollo turístico incluirlos a través de la visita turística y a través de la visita turística o recreativa tanto para la población local comunicar entonces todo este patrimonio que aún tenemos en pie y en peligro de demolición como nos contaba acá Agustina en Noverá hace muy poquito tiempo y hay tantas otras obras que hace muy poco fueron demolidas entonces pensar en un recorrido turístico que puede ser un recorrido turístico de temática general es decir cuando se recorre la provincia se puede visitar alguna de estas obras y en otros casos hasta se puede hacer un recorrido temático antes de pasar a esos posibles recorridos entonces hay una cantidad de elementos patrimoniales en la provincia de Misiones que son poco conocidas tanto bueno la naturaleza es la que más destaca tanto la flora la fauna los ríos arroyos la cantidad de saltos que podemos encontrar dado su relieve ondulado y en lo cultural también tenemos arquitectura vernácula estas obras que mencionábamos el patrimonio inmigratorio que tampoco se 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 difunde mucho la yerba mate una una bebida ancestral acá la estamos degustando una bebida ancestral basada en una planta que aún sigue siendo hoy la base de la economía de Misiones el té también que se introdujo el siglo pasado y es muy importante en la economía misionera la gastronomía misionera que es bastante compleja tanto desde lo regional lo típico más todo ese bagaje inmigratorio que es muy rico hoy día que por suerte de a poco se va instalando podríamos podríamos decir como un atractivo turístico un recurso turístico o un producto turístico incluso los mitos y las leyendas las comunidades originarias que también se han instalado aquí desde el siglo pasado y son uno más de los tantas comunidades inmigratorias en misiones así que tenemos un bagaje importante de distintas etnias en misiones que conforman nuestro patrimonio bien entonces invitar tanto a la población local como a los visitantes a recorrer las obras de Bustillo sobre todo y el contexto histórico en el que surgen poco conocidos sería enriquecería mucho al desarrollo local de cada localidad y a la provincia también podemos ver alguno de los circuitos Graciela bien los circuitos turísticos pueden ser varios como les decía pueden ser de temática general es decir formar parte de la diversidad de oferta cultural y natural de la provincia o circuitos temáticos por la cantidad o diversidad de obras que mencionó Agustina hace un rato que hay en posadas perfectamente podríamos hacer un circuito temático recorriendo obras de Bustillo en posadas lo mismo en Iguazú hay una gran cantidad de obras en Iguazú aún en pie y sería muy interesante conocerlos o dar a conocer es muy común que nosotros incluso los misioneros escuchemos que nos digan que no hay nada para hacer ya sea en posadas o en Iguazú pues sin embargo hay muchísimos monumentos edificios que podemos mostrar y uno de ellos son estas de Bustillo lo mismo en San Ignacio tenemos la obra vinculada al patrimonio jesuítico la comisaría por lo tanto en las visitas a San Ignacio también se podrían visitar estos monumentos lo mismo en Monte Carlo el Dorado o Puerto Bember que tiene está esa capilla preciosa sobre el río son dignos de ser visitados y de esa manera difundir dar a conocer nuestra historia nuestro patrimonio y rescatar también ayudar a su rescate porque si esto tiene otro otra función más que el de resguardar a lo mejor a la seguridad hoy día puede encontrarse otra función otros usos culturales del edificio probablemente se puedan rescatar todos estos edificios que pertenecieron a una época de nuestra historia así que en cada localidad sabemos que hay gente de toda la provincia los invitamos a aquellos que tienen que ver con el turismo sobre todo que tengan en cuenta este patrimonio arquitectónico y la historia de cada uno de ellos en nuestro proceso identitario para aquellos que formaron parte ya sea del territorio nacional o de la posterior provincia de Misiones bueno no sé si podemos recorrer un poquito sobre la ruta 12 vemos que a lo largo de la ruta 12 que es frontera con Paraguay nos encontramos con numerosas comisarías a lo largo hasta Iguazú en cada localidad encontramos comisarías por ejemplo en Corpus gratamente nos ha sorprendido que ya se han adelantado a la declaratoria de patrimonio de la municipalidad a través de ordenanzas de la comisaría de Corpus bueno ahora se sumó la de Ogerá así que estaría bueno que cada localidad vaya tomando conciencia de la importancia de estos edificios y se pueda rescatar y usarlos no solo para el turismo sino también para la comunidad los habitantes de misiones de cada localidad bien podríamos hablar ampliar más pero ya creo que estamos bastante excedidos en el tiempo y no sé si Martín quiere agregar algo también a esto bueno a mí me parece interesante darlos a conocer armar circuitos turísticos en el caso de Puerto Iguazú hay un hotel temático precisamente basado en las obras de de Bustillo por lo tanto la misma empresa quizás podría ofrecer circuitos temáticos en la localidad de Iguazú de manera de enriquecer también la visita turística y retener al turista mayor cantidad de tiempo en nuestra provincia o en Puerto Iguazú o en posadas que tanta falta nos hace generar distintas actividades turísticas bueno esa es la idea el desarrollo turístico así como fue pensado en en los inicios las propias obras hoy de Alejandro Bustillo que sean también un puntal para el desarrollo turístico de cada localidad gracias ahora sí Martín estás no sé qué dificultades tiene ahí está bueno a ver parece que Martín yo quería preguntarles a la gente de nuestro proyecto de investigación que está en el interior si quiere hablar algo sobre la obra de Bustillo en sus localidades Laura Ibáñez por ejemplo si podrá conectarse mientras tanto yo lo que quiero decirles es que es algo de lo que ya estuvieron diciendo las chicas que para nosotros es muy importante divulgar estos conocimientos que no queden en un solamente en un libro o en una presentación porque nos parece que esto es propiedad del pueblo de Misiones y Misiones es la el pueblo de Misiones es quien tiene que defenderlos de la misma manera que acaba de contar Agustina lo que sucedió en en Oberá en todas las localidades del interior de Misiones que no se cometa el mismo error que se cometió en en posadas en donde se destruyeron las comisarías sin pena y sin gloria para construir eh obras que bueno puede ser que funcionalmente respondan con mejor este aproximación a los requerimientos actuales pero no por eso las obras históricas tienen que echarse abajo o sea no sirve no se construye provincia destruyendo el pasado entonces esas obras tienen que eh volver a brillar dentro de los pueblos y que sean que tengan otro destino como decía Cristina que tengan otro destino secretaría de turismo lo que cada municipio le quiera dar como destino pero que no se destruyan las obras que no se destruyan obras históricas que nos pueden dar mucho rédito como provincia para hacer construcciones adocenadas que se ven en todos lados con ladrillos de máquina encima o sea este muy desagradable una arquitectura muy desagradable reemplazar una arquitectura histórica por una arquitectura adocenada no tiene ninguna gracia los terrenos en misiones sobran así que tampoco es una excusa la falta de terreno a ver Martín ¿estás en condiciones? Martín fue ¿se oye? sí dale perdón por los inconvenientes técnicos buenas tardes a todos todas y todes lo que estuvo hablando Graciela lo que estuvo hablando también Agustina y Cristina está en el marco de nuestro proyecto de investigación particularmente yo me he encargado de registrar los antecedentes de la provincialización de misiones en función de encontrar cuáles fueron las obras arquitectónicas que marcaron por decirlo de alguna manera los antecedentes a la provincialización pero vinculados más que nada a la política o digamos más bien al poder de las élites en el territorio nacional de misiones en primer lugar el marco cronológico que vengo utilizando arranca en 1930 y termina por lo general en 1936 es decir tomando los dos periodos de gestión gubernamental del gobernador Acuña de alguna manera el interés que tuve por registrar la obra de Alejandro Bustillo se centra en encontrar cuáles fueron los dispositivos políticos que marcaron la consolidación del territorio nacional de misiones teniendo en cuenta dos factores fundamentales para comprender esta historia en primer lugar la lucha que se venía desencadenando a partir de el reconocimiento poblacional de un conjunto de personas que ya podían dar por sentada la provincialización en el marco de la ley 1532 de organización de territorios nacionales una vez que el territorio nacional de misiones alcanzara 60.000 habitantes ya se podían realizar las acciones para que se pueda provincializar misiones de alguna manera había un sector que se mostraba reticente a esta política llevada a cabo sobre todo por militantes radicales hoy en las diapositivas aparecía justamente el el escudo el emblema del radicalismo que la cielo hacía alusión a eso y el otro factor fundamental es la lucha política que había en relación a a estas políticas digamos que la arquitectura de Alejandro Bustillo a partir de la década del 30 pero más o menos arrancando del 32 del 33 1932 1933 lo que buscaba era consolidar el territorio nacional de misiones y hacer frente también a esta lucha política llevada a cabo por la oposición contra el régimen que se venía desarrollando a partir de la gobernación de Carlos Acuña quien era el representante en el territorio nacional de misiones de la elite conservadora se puede decir también de la oligarquía en el territorio nacional con Graciela venimos trabajando esta cuestión yo desde el punto de vista político y ella desde el punto de vista de la arquitectura para poder determinar cuáles fueron las funciones de estas obras arquitectónicas y de alguna manera ver como ellos también significaron la producción de un simbolismo en el territorio nacional para dar cuenta de que el estado nacional argentino estaba presente en el territorio nacional de misiones sobre todo un territorio de fronteras el caso justamente de Iguazú que señalaba hoy Graciela es importante al respecto y de cómo no solamente vemos comisarías sino que vemos también obras arquitectónicas que son de alguna manera que pareciera que no tienen relación con el poder pero sí la tienen no sé si querés comentar algo Graciela al respecto por ejemplo del cementerio de la estatua de la plaza San Martín es que en realidad a ver es una discusión eterna que tenemos los arquitectos los arquitectos en general trabajamos para el poder por lo menos en todo lo que tiene que ver con las representaciones nacionales con las propuestas nacionales por lo tanto lo que hacía Agustillo era responder a los requerimientos de su tiempo el tiempo con poderes de facto en general los del 30 30 y 34 eran un poder de facto por lo tanto no podía alejarse demasiado de los requerimientos en el caso particular de las obras hay también que leerlas en esto que estaba diciendo Martín o sea la obra de Bustillo tiene que ver con la consolidación de eso que era tierra de nadie el territorio nacional famoso territorio nacional estaba muy alejado de la nación la nación estaba muy alejada del territorio nacional por lo tanto era tierra descontrolada era lo que decía Agustina entraba cualquiera por cualquier lado entonces de alguna manera hay que leer en ese en ese marco la consolidación territorial que se mandaron entre Acuña Bustillo y el otro Bustillo los Bustillos con Acuña en realidad lo que hacen es poner en territorio una idea y la idea cuál era la idea de consolidación nacional que se inicia en la década del 30 fuertemente en la década del 30 y el producto de eso es la Comisión Nacional de Museos Monumentos y Lugares Históricos que se inaugura en el año 40 y ahí es donde empieza la selección de aquellos edificios que son dignos de representar a la Argentinidad como por ejemplo la Casa de Tucumán y otros entre los cuales Misiones tiene las cuatro Misiones Jesuíticas eso tiene que ver de alguna manera con aceptar el origen aceptar el origen muchas veces es complejo en el caso de Misiones es un origen incierto porque si bien era territorio nacional lo que mostraba Agustina con los planos con los mapas es justamente cómo se está perdiendo el territorio nacional entonces rápidamente hay que generar alguna acción de consolidación y la acción de consolidación fueron las comisarías a ver es medio complejo el tema desde el punto de vista político ideológico es medio complejo el tema pero bueno los edificios están en terreno y con ellos hay que hacer algo más interesante que demolerlos tal vez para meterle más picante siempre al debate hay que hablar de si bien el gobierno nacional era de facto a partir del golpe de estado en 1930 el 7 de septiembre en realidad iban misiones por no haberse realizado los hechos de provincialización que ya estaban dadas las condiciones misiones misiones como territorio nacional tenía esta estructura la de designar desde el poder ejecutivo un gobernador para el territorio nacional de misiones entonces de alguna manera el gobierno de facto nacional es quien designa al gobernador por el poder ejecutivo y de alguna forma podemos decir que actuaron en los marcos de la legalidad pero a partir de una política digamos neoclasicista un retroceso en la política y hasta el mismo pensamiento más allá tal vez esto sea un juicio de valor pero el gobierno de facto si bien actuaba de una manera antipopular estaba actuando en el territorio nacional de misiones y en los territorios nacionales en el marco de la legalidad lo que nosotros tratamos de visibilizar es cómo la arquitectura actúa en esto y como dijo Graciela son digamos la redundancia siempre que tengo al estudiar estas cuestiones con el tema de Foucault un dispositivo que sirve justamente para el afianzamiento del poder en lugares determinados una vez una vez le realicé a Graciela una entrevista una vez le realicé una entrevista a Graciela por la cual en el marco de mi proyecto de investigación ella me dio a conocer que el territorio de misiones para esta época era bastante inhóspito que había que poblarlo de alguna manera la arquitectura nacional de estilo neoclásico de Bustillo sirve justamente a esta consolidación a plantar a la Argentina en el territorio nacional de misiones y también hacer frente a otros peligros no olvidemos que estaban los comunistas paraguayos estaban hasta los mismos comunistas argentinos en el territorio nacional y los que estaban a favor de la unión cílica radical sobre todo adeptos a Irigoyen esta arquitectura si uno va por ejemplo al archivo de de gobernación si por ahí está conectada Alba Ibarrola le mando un cálido abrazo que ella me brindó muchas de estas fuentes uno puede registrar en la década de 1930 en las actas un mayor número de detenciones y por decirlo de alguna forma para darle palabras más sencillas por las dudas detenían a determinadas personas que podían ser un punto incómodo en el orden que se quería establecer sobre todos radicales sobre todos comunistas y si uno va a las memorias del gobernador Acuña que nombraron hoy por ahí se va a encontrar con que el gobernador Acuña habla acerca de males que fueron erradicados no da muchos detalles pero si uno va a las actas de la década del 30 puede encontrar estas detenciones y cómo uno puede relacionarlas con la arquitectura a partir del reconocimiento de dispositivos gubernamentales como las comisarías que puedan asegurar esta función y puedan asegurar la consolidación de la élite y del Estado Nacional en el territorio nacional de Misiones ¿Quieren agregar algo? No yo solo querría si hay más preguntas porque me parece que fuimos contestando las preguntas a medida que fueron apareciendo Ahí Marta Levisman quiere la palabra Gracias Bueno ustedes nombraron una cantidad enorme de veces la entrada del Museo de Bellas Artes que es una columnata un acceso de columnas cónicas que se van repitiendo es un símbolo ese es un símbolo de poder que viene desde muy atrás en realidad Justillo yo estuve tratando de indagar durante mucho tiempo y no sabía hasta hace poco que leí todo dónde aprende dónde estudia arquitectura él estudia acá estudia en la facultad estudia en la escuela de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires pero él en realidad recibe una enseñanza que es que es también simbólica de Francia en Francia se está trabajando al principio en diagramas geométricos que también representan y son simbólicos de poder en cuanto los ejes las 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 bóvedas todo tiene un significado que se va repitiendo y ustedes deben saber cómo en ese momento hay como una selección de los de los trazados que se van eligiendo que tienen nombre y apellido que no se van inventando cada vez sino que se van seleccionando en relación a a la representatividad que van teniendo y se van repitiendo pero después el siglo XIX que es el que influye a los arquitectos que vienen acá a trabajar como Mayar que hace el Correo bueno todos los otros el Correo Central van trabajando en la teoría desaparece en la época de en el momento de las academias y de las escuelas de Bozar y reemplazaba por la historia y los edificios históricos son simbólicos y representan el poder a eso se va llegando cada vez y es muy importante acá por ejemplo la bueno el pórtico de de Bellas Artes que tiene esas columnas que se van repitiendo y ustedes lo tienen en las comisarías y en todas partes para representar el poder y seguramente que es el poder para el pasar la lucha para el pasaje de la de misiones y su provincialización que me parece que es como fundamental yo digo a mí me parece que esa columnata del museo es paladiano paladio es un arquitecto tremendamente representativo del poder absentista de de una época histórica de Europa y que se va tomando en el en el siglo XIX se va tomando y se sigue repitiendo para demostrar el poder que va adquiriendo las instituciones que van siendo representadas por el desarrollo nacional me parece que acá es clarísimo como después se va deformando ese ese símbolo que va va adquiriendo otras características de acuerdo a cada región a cada territorio se vuelven las columnas cuadradas pero igual sigue existiendo y se va desarrollando al infinito así que me parece muy importante lo que estaba contando Martín Romero ahora con este trabajo que seguramente él está haciendo que es el desarrollo que se va dando en la arquitectura en búsqueda de la representación del poder eso quería decir ya está dado en la enseñanza de arquitectura en Francia sí la Ecole de Bellas Artes o la Ecole de arquitectura una yo quería hacer una intervención sobre las preguntas o los comentarios JM Zorroaquín que está en Puerto Bember Bea Casales todavía existe en Puerto Bember esta capilla y es una joya realmente respecto a la capilla de Alejandra Beatriz González Marta excelente gracias por compartir de Marcela Elía muchas gracias señora Marta un gusto haberla escuchado su experiencia muchas gracias Arón B dice ¿tienen conocimiento de obras de Bustillo en Santo Pipó? por ejemplo se dice que la comisaría de la localidad era obra de Bustillo no Arón la comisaría de Santo Pipó es obra era obra de Clorindo Testa del grande Clorindo Testa le tiraron abajo la la comisaría la intendenta anterior y además se reían mientras la tiraban abajo realmente una desgracia en Santo Pipó la obra es de Clorindo Testa las bóvedas de cañón de Clorindo Testa Mara Sánchez Llorenz dice les agradezco muchísimo compartir estas investigaciones es maravilloso saludos a Marta nos conocimos en el Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires yo hablé de Lina Bobardi wow no hablaste de nadie Mara Lina Bobardi una genia una de las arquitectas más famosas de Brasil una genia del movimiento moderno y usted me despertó el interés en Bustillo que ahora sacio un placer desde Madrid escribe Mara Jorge Vallejos dice Escuela Nacional nos mandó una foto Jorge Vallejos nos mandó una foto Escuela Nacional número 235 su construcción finalizó y fue entregada al Consejo Nacional de Educación el 16 de septiembre del 42 y la fuente es la colección de la familia del ingeniero Romaro memorias de la dirección provincial no dirección DPM bueno no sé de 1942 Marcele Lía dice pregunta para Agustina ¿dónde podemos encontrar su powerpoint? nosotros somos guías de Iguazú a ver sobre bustillo todavía no no metimos en Argos que es el repositorio de la universidad yo lo puse a ver lo voy a poner de vuelta para que puedan ahí está Argos fix unam.edu.ar es el repositorio de la universidad ahí tienen la investigación del MMM3 que es Movimiento Moderno Misionero 3 ahí pueden ver cuestiones que tienen que ver con esta investigación no tenemos lo de bustillo todavía pero algo de eso está en la arribada en el dosier número 13 de la arribada que lo pueden encontrar acá está algo de bustillo y próximamente estén en contacto con nosotros que próximamente a ver dice acá si la obra de bustillo tuvo algún factor sorpresa la obra de bustillo es sumamente interesante las comisarías son geniales porque por fuera parece un edificio neoclásico como bien estaban diciendo las columnas etcétera pero por dentro es un relojito desde el punto de vista funcional funciona a la perfección esas comisarías funcionaron en esa época dándole del lado de la derecha o sea desde el acceso se puede dividir en dos del lado de la derecha es la casa del comisario tiene un lugar perfecto para vivir el comisario imagínense que hay lugares que estaban con 400 habitantes nada más o sea un pueblito sin embargo el comisario tenía todos sus requerimientos sus necesidades acubiertos y del lado de la izquierda era la comisaría propiamente dicha a nosotros nos interesa mucho que eso se preserve lo vuelvo a decir por si acaso por si alguien estaba no se había dado cuenta de que estaba diciéndolo Marta a lo mejor tiene alguna respuesta para esa pregunta el efecto sorpresa no me parece que haya sorpresas para mí sí el efecto sorpresa es eso que vos ves un edificio neoclásico de afuera sin embargo el interior es perfectamente racional y funcional o sea está adelantando lo que después va a suceder con el movimiento moderno la racionalidad y la funcionalidad el mejor ejemplo es el Banco Nación y claro y ahora que me dijiste que la cúpula la la calculó Perret ya glory lord al Banco Nación directamente claro Augusto Perret fue el primero que trabajó el hormigón a la vista en 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 una no 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 Perret no calculó el Banco Nación es un ingeniero cuyo nombre en este momento no recuerdo digo yo lo nombré a Perret porque fue el creador del hormigón armado en el desuso permanente de los edificios y yo lo admiro muchísimo porque él renovó reconstruyó la ciudad del Abre completamente después de la guerra totalmente bueno y el edificio más famoso de este Perret es el de la calle Franklin 25 bis en París por si alguien está de viaje ahora con la pandemia y todo eso a ver muy interesante los circuitos turísticos propuestos ahora estoy viendo el libro de arquitectura en los parques de Bergman y Gutiérrez y aparecen esas viviendas gracias a ver a ver a ver Gastón Extremo Iguazú dice con respecto a los circuitos turísticos en Puerto Bember resaltamos todo lo que usted nombró gracias por la información Graciela la obra de referencia son las memorias de la dirección de parques nacionales claro totalmente algunas de esas fotos de las memorias fueron donadas a la dirección de patrimonio de Iguazú de Iguazú esa foto yo las recuperé de la dirección de de la en Buenos Aires el archivo el archivo general de la nación así que hay más fotos todavía a la espera de que nuevos investigadores vayan a investigar hermosa charla y a ver Caro Brito dice hermosa charla y exposición felicidades por tanta investigación una consulta donde podemos conseguir información sobre las comisarías en especial la de Monte Carlo bueno próximamente publicaremos y les avisaremos alguien tiene una pregunta que quiera hacer ahora en vivo espera que digo la última de Marcelo Infran dice excelente charla muy interesante y seguimos sumando conocimiento para poder defender estas obras felicitaciones dale Agus decí no si alguien tiene alguna pregunta que quiera realizar ahora a cualquiera de los expositores o a Marta le damos micrófono le damos audio y si no a lo mejor Marta podrías hacer una conclusión un cierre de de todo lo que estuvimos hablando si no vos preguntás un cierre como cierre que por ejemplo una conclusión de que te pareció entiendo que todo esto que estuvimos exponiendo es casi un trabajo inédito así que si parece maravilloso esta reunión y todas las cosas que surgieron acá y ahora me doy cuenta que Misiones es un lugar esto abre esto abre un nuevo camino para ustedes para todo el territorio un camino que es sociopolítico en verdad y la arquitectura no es más que un símbolo de ese desarrollo a veces representa y a veces no representa depende también mucho de la idea de los arquitectos que están trabajando para construir o para proyectar y construir a ver si interpretan este aire de la naturaleza y del territorio para poder expresar verdaderamente a través de la masa arquitectónica lo que el territorio está indicando me parece que hay todo un vacío todavía que hay que rellenar que es turístico pero que también es cultural bueno turístico cultural y que ustedes tienen una gran aventura por delante que es contar estas historias para que uno pueda para que cada persona que entre al territorio y mire lo que está sucediendo con la selva con los ríos con la historia con las cosas construidas con la arquitectura de la migración que vos el otro día me mostraste y me pareció tremendamente interesante me parece que hay que darle a todo una unidad histórica porque tiene una enorme unidad las comisarías tienen mil variantes pero no hay más que una idea un solo símbolo que se va desarrollando y es un símbolo del poder y tiene mucho que ver con la historia del lugar y hay que contarla porque nos interesa a todos saber qué pasó porque se provincializó recién en el año 53 es rarísimo con el resto del país ya armado ya con una trayectoria bastante definida me parece ahora cuando yo vaya ustedes me van a invitar y yo voy a pensar en eso cuando esté recorriendo que me interesa mucho la relación de la selva y el río de la selva y el río ese es un paisaje completamente diferente al resto del país es extraordinario yo estuve dos veces de paso y me pareció absolutamente magnífico y posiblemente Bustillo lo haya visto para que él haya podido ofrecer la arquitectura que ofreció que es esta columnata transformada en en este en un en un pequeño modesto edificio saliendo de los grandes este palacios llegar a ser como para como los paladianos como San Giorgio Mayor en Venecia o cualquiera de esos extraordinarios edificios hechos por él bueno y pasan siguen una trayectoria en la historia se van transformando pero el poder también se va transformando es otra cosa y el del poder de la historia en la historia de ustedes se pasa a la actualidad hay que ver cuál qué cosa de la actualidad representa todavía esa historia de poder del pasado que hizo que ustedes se pudieran pudieran pasar de una pequeña aldea a una provincia bueno muchísimas gracias a mí me encantó toda esta conversación muchas gracias bueno cuando quieras Marta te esperamos hacer el recorrido turístico acá había una pregunta sobre la cuestión de los materiales claro que sí la disposición o no de estos materiales ayudó muchísimo a la construcción de las obras de bustillo es muy interesante el interior por ejemplo de las comisarías tiene el techo de machimbre todavía intacto en muchas de ellas y pensemos que hace casi qué sé yo 100 años que está en algunas de esas comisarías la madera misionera seguro que colaboró muchísimo de la misma manera que la piedra y en cuanto a lo que decía Marta recién que seguro que se alucinó bustillo cuando llegó y vio la selva y el río de hecho todos nos alucinamos con la selva y el río y de hecho la capilla esta de Bemberg justamente es una respuesta a esa a esa relación entre la selva y el río el tema este de que la gente pudiera escuchar misa desde las desde las canoas está dando una idea de lo diferente que es el paisaje misionero y de cómo bustillo tuvo la sensibilidad como para darle respuesta quiero afianzar este este pensamiento tuyo porque me parece que como cierre como pedía Agustina la figura de bustillo que es lo que estuvimos encarnando acá y él debe estar agradecido y él fue una persona tan inspirada y quiero hacer notar que no 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 tenemos que olvidarnos y perder el sentido de lo que significa inspiración e invención porque no es todo cuatro paredes y la puertita y un techo y se terminó no hay toda una posibilidad de inspiración por empezar en relación a la naturaleza y ustedes tienen una naturaleza privilegiada y totalmente diferente al resto del país y creo que bustillo está enseñando acá que así como como hizo con todo lo que hizo en parques nacionales es eso con su hermano y con esa oficina extraordinaria de arquitectura es eso es recoger la naturaleza amasarla entenderla inventar la invención eso es la base de la arquitectura la invención y la invención sucede en todos lados y la relación con la naturaleza es fundamental y ustedes son privilegiados en ese sentido tienen una naturaleza enriquecida a más no poder no sé los materiales cómo cómo es si usaron la madera misionera en todos los edificios o como hizo Bustillo en Patagonia que usó la piedra que se había usado y la madera e inventó formas de paredes nuevas para aislar el frío el calor y poder hacer con lo que había con los materiales que había una arquitectura destinada a ese a ese sitio expresamente y seguro que ustedes lo tienen yo todavía no lo sé pero me imagino que usaron la madera y lo usaron de una forma especial y me parece que la inspiración y la invención en arquitectura hay que seguir protegiéndola para que siga fluyendo y los jóvenes arquitectos investigadores y todas las propuestas que hay para poder hacer de esto un catálogo un archivo una historia una historia que le sirva a todos los los habitantes de este país que continúen observando analizando entendiendo y aprendiendo de la historia bueno muchas muchas gracias de nuevo por todo ché ahí le estuve esperá a ver estoy con sí estoy con micrófono ¿no? sí le estuve mandando en privado las respuestas así que las voy a leer dice Vallejos tenés razón los edificios de Iguazú también miran al río Iguazú totalmente o sea eso es la sensibilidad del arquitecto hubo interacción entre Bustillo y Ioneto en San Ignacio no sé si hubo interacción pero lo que sí te digo es Marcelo es que Ioneto llegó de la mano de la Comisión Nacional después del 40 Bustillo ya no estaba en Misiones después del 40 Bustillo lo que hace en San Ignacio es el cercado el cercado de las ruinas y Ioneto mucho tiempo después lo que va a hacer es el restauro la restauración de San Ignacio a ver algo más no bueno ya está bueno muchas gracias Marta por por aceptar la invitación por compartir todos tus conocimientos y tu archivo sobre todo con nosotros y bueno vamos a seguir trabajando en el tema difundiendo la obra de Bustillo en Misiones sobre todo para que bueno acá como dice Laura Ibañez el eldoradense desconoce la obra de Bustillo bueno esto es una constante en todos los municipios misioneros con todo nuestro patrimonio en general no solo la obra de Bustillo la obra del movimiento moderno las obras de Testa tenemos un vasto patrimonio que nada que esperemos que los misioneros lo descubran y se apropien sobre todo de su patrimonio así que nada seguir difundiendo y espero que la próxima charla seamos muchos más y por supuesto Marta que nos sigas acompañando en este camino Agustina lo que vos llamás mi archivo yo efectivamente creé el primer archivo de arquitectura en la facultad de la de la Universidad de Buenos Aires pero no pude quedarme ahí porque de ahí me despidieron a los cuatro años de que yo había reunido una cantidad enorme de archivos una cantidad enorme no una cantidad importante y me tuve que ir y buscar otros lugares no encontré no encontraba en ningún lado yo no tengo ningún tipo de no tuve apoyo oficial para todo eso y recién pude en la Universidad de Tela localizar el archivo de Bustillo está en ese lugar y cualquiera de ustedes que quiera consultarlo yo logré por suerte que ahora lo estén digitalizando y analizando cada una de las obras que son una enormidad así que se puede consultar bueno ¿alguien quiere decir algo más antes de despedirnos y dejarlos con las ganas como para hacer un webinar nuevo la próxima? Yo quisiera destacar Graciela todo el gran aporte que han hecho me parece que es muy interesante la charla creo que pone en evidencia no solamente un trabajo de investigación sino también digamos un fuerte compromiso político con el patrimonio que es importante me parece que eso es interesante como desde la universidad no solamente se investiga sino también se articula con determinada determinado compromiso político para reivindicar el patrimonio y evitar bueno estos acontecimientos desafortunados como las las demoliciones de obras que son icónicas y emblemáticas para la memoria del territorio así que bueno eso me parece también importante destacarlo y agradecerles bueno muchas gracias a todos nos seguimos viendo vamos a hacer otros webinar así que estén atentos estén atentos al aviso Néstor vos querés decir algo de despedida bueno hola buenas noches bueno Néstor es nuestro secretario de extensión de humanidades bueno nada escuché atentamente la verdad que es todo un tema que está muy invisibilizado muy postergado en los estudios que podríamos tener no sé me imagino en la historia provincial desde la primaria a la secundaria y por supuesto en la universidad y sin embargo hay cosas que la mayor parte de lo que se habló acá y de lo que se pudo ver en imágenes y los análisis que hicieron la verdad es que yo no los conocía y soy misionero y además estudié ciencias sociales etcétera digamos y bueno nada es un es un conocimiento que hay que poder difundirlo la verdad es que esto fue para mí muy enriquecedor y bueno también como agradecerles por supuesto y bueno vamos a seguir apoyando y gestionando estos webinars que nos parecen ahí con 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 la Secretaría de Investigación tenemos muchas muchas ganas digamos de fomentar este tipo de encuentros ¿no? en esta nueva en esta nueva modalidad que nos permite reunirnos dos horas a personas que estamos en distintos lugares territorialmente dispersos y sin embargo podemos reunirnos eso es algo interesante bueno muchas gracias y bueno nos vemos en la próxima Graciela y todos los profesores arquitectos y profesoras que estuvieron a Marta Linsmann muchas gracias por esta por esta conversación que tuvimos nos seguimos viendo tenemos mucho mucho para contarles muchas gracias por participar y bueno nos vemos la próxima muchas gracias Agustina gracias Me voy a quedar un rato leyendo los comentarios. Estaba haciendo lo mismo. ¿Los comentarios quedan grabados en algún lado? Los bajo de la nube del Zoom y se los mando. Se los mando, me los baja en archivo de texto. Estaba Gabriela Santibáñez. Sí, eso Néstor. Lo que decía Néstor, eso nos tiene que ayudar. Porque vos, Froilán, nos tienen que ayudar para que esto vaya a los textos de la primaria y la secundaria. Ahí es donde hay que jeringuear con estas cuestiones. Porque los chicos son el motor. Los chicos son el motor. Los chicos vuelven contándole a la mamá y al papá. Y ahí es donde se empieza a divulgar. Los chicos se ponen firmes con estas cuestiones. Los chicos no hubieran permitido que se tirara abajo las comisarías de bustillo que tiraron.